Roger Federer, el suizo, es muy pensante dentro de la cancha, frío. Está realmente muy enamorado, hace ocho años que está de novio con Mirka, pero cuando Federer conoció a Mirka, ella era una chica muy desgadita, muy musculosa, con los brazos muy marcados, porque era una tenista profesional. Sin embargo, con el correr del tiempo, Mirka fue engordando un poquitito. Así que yo creo que Federer puede ser de esos hombres que hacen engordar a sus novias. Así que al suizo, lo descargo. Es un chico bonito, realmente muy musculoso para mí, en los brazos y de la cintura por arriba, el más dotado. Pero lo veo realmente muy egocéntrico, como que vive demasiado para el tenis, tanto para el tenis que no sé. Así que a Nadal, afuera también. Pero me van a echar. Me gusta la cola de Nadal, me echar. Sí, sí, sí. Y si me tengo que quedar con algún tenista del circuito, me parece que me quedo con el número 3 del mundo, el Serbia Novak Djokovic. Aunque es chiquitito, tiene nada más que 21 años, pero es alto. Mide 1,87 metros, me gustan los chicos altos. Y es un hombre muy, pero muy, muy divertido. Así que como a mí me gustan los ganadores, tal vez un poco mujeriego, pero ganador al fin, me quedo con Novak Djokovic.